i de prosas profanas y otros poemas esta es una grabación de libri pox todas las grabaciones de libri pox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visiten libri pox punto org grabado por kendall riggans prosas profanas y otros poemas de rubén darío palabras liminares después de azul después de los raros voces insinuantes buena y mala intención entusiasmo sonoro y envidia subterránea todo bella cosecha solicitaron lo que en conciencia no he creído fructuoso ni oportuno un manifiesto ni fructuoso ni oportuno a por la absoluta falta de elevación mental de la mayoría pensante de nuestro continente en la cual impera el universal personaje clasificado por remy de cormot con el nombre de entre nosotros profesor académico correspondiente de la real academia española periodista abogado poeta rastacower b porque la obra colectiva de los nuevos de américa es aún vana estando muchos de los mejores talentos en el limbo de un completo desconocimiento del mismo arte a que se consagran c porque proclamando como proclamo una estética acrática la imposición de un modelo o de un código implicaría una contradicción yo no tengo literatura mía como lo ha manifestado una magistral autoridad para marcar el rumbo de los demás mi literatura es mía en mí quien siga servilmente mis huellas perderá su tesoro personal y paje o esclavo no podrá ocultar sello o libria wagner o augusta holmes su discípula dijo un día lo primero no imitar a nadie y sobre todo a mí gran decir yo he dicho en la misa rosa de mi juventud mis antífonas mis secuencias mis profanas prosas tiempo y menos fatigas de alma y corazón me han hecho falta para como un buen monje artífice hacer mis mayúsculas dignas de cada página del previario a través de los fuegos divinos de las vidrieras historiadas me río del viento que sopla afuera del mal que pasa tocad campanas de oro campanas de plata tocad todos los días llamándome a la fiesta en que brillan los ojos de fuego y las rosas de las pocas sangran delicias únicas mi órgano es un viejo clavicordio pompadur al son del cual danzaron sus gavotas alegres abuelos y el perfume de tu pecho es mi perfume eterno incensario de carne varona inmortal flor de mi costilla hombre soy hay en mi sangre alguna gota de sangre de áfrica o de indio chorotega o nagrandano pudiera ser a despecho de mis manos de marqués mas sea aquí que veréis en mis versos princesas reyes cosas imperiales visiones de países lejanos imposibles qué queréis yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer y a un presidente de república no podré saludarle en el idioma en que te cantaría a ti o al agapal de cuya corte oro seda mármol me acuerdo en sueños si hay poesía en nuestra américa ella está en las cosas viejas en palenque y en utatlán en el indio legendario y en el inca sensual y fino y en el gran moctezuma de la silla de oro lo demás es tuyo demócrata walt whiteman buenos aires cosmópolis y mañana el abuelo español de barba blanca me señala una serie de retratos ilustres este me dice es el gran don miguel de cervantes saavedra genio y manco este es lope de vega este garcilazo este quintana yo le pregunto por el noble gracián por teresa la santa por el bravo góngora y el más fuerte de todos don francisco de quebrir villegas después exclamó shakespeare dante hugo y en mi interior berlain luego al despedirme abuelo preciso es deciroslo mi esposa es de mi tierra mi querida de parís y la cuestión métrica y el ritmo como cada palabra tiene una alma hay en cada verso además de la armonía verbal una melodía ideal la música es solo de la idea muchas veces la gritería de 300 ocas no te impedirá silvano tocar tu encantadora flauta con tal de que tu amigo el ruiseñor esté contento de tu melodía cuando él no esté para escucharte cierra los ojos y toca para los habitantes de tu reino interior oh pueblo de desnudas ninfas de rosadas reinas de amorosas diosas cae a tus pies una rosa otra rosa otra rosa y besos y la primera ley creador crear bufe el eunuco cuando una musa te dé un hijo te den las otras ocho en cinta r punto d punto sección ii de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación de librivox está en el dominio público grabado por kendall riggans era un aire suave era un aire suave de pausados giros helada armonía ritmaba sus vuelos e iban frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos de los violonchelos sobre la terraza junto a los ramajes diríase un trémolo de liras eolias cuando acariciaban los sedosos trajes sobre el tallo erguidas las blancas magnolias la marqués eulalia risas y desvíos daba un tiempo mismo para dos rivales el viscón de rubio de los desafíos y el abate joven de los madrigales cerca coronado con hojas de viña reía en su máscara término barbudo y como un efebo que fuese una niña mostraba una diana su mármol desnudo y bajo un buscaje del amor palestra sobre rico zócalo al modo de jonia con un candelabro prendido en la diestra volaba el mercurio de juan de bolonia la orquesta perlaba sus mágicas notas un coro de sones al lado se oía galantes pavanas fugaces cabotas cantaban los dulces violines de hungría al oír las quejas de sus caballeros ríe 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 la divina eulalia pues son su tesoro las flechas de eros el cinto de cipria la rueca de onfalia hay de quien sus mieles y frases recoja hay de quien del canto de su amor se fíe con sus ojos lindos y su boca roja la divina eulalia ríe 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 tiene azules ojos es maligna y bella cuando mira vierte viva luz extraña se asoma sus húmedas pupilas de estrella el alma del rubio cristal de champaña es noche de fiesta y el baile de trajes ostenta su gloria de triunfos mundanos la divina eulalia vestida de encajes una flor destroza con sus terzas manos el teclado armónico de su risa fina a la alegre música de un pájaro iguala con los estacati de una bailarina y las locas fugas de una colegiala amoroso pájaro que trino se exhala bajo el ala a veces ocultando el pico que de cenes rudos lanza bajo el ala bajo el ala a leve de leve abanico cuando a media noche sus notas arranque y en arpegios aureos gima filomena y el eburneo cisne sobre el quieto estanque como blanca góndola imprima su estela la marquesa alegre llegará al boscaje boscaje que cubre la amable glorieta donde han de estrecharla los brazos de un paje que siendo su paje será su poeta al compás de un canto de artista de italia que en la brisa errante la orquesta deslie junto a los rivales la divina eulalia la divina eulalia ríe 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 fué acaso en el tiempo del rey luis de francia sol con corte de astros en campos de azur cuando los alcázares llenó de fragancia la regia y pomposa rosa pompadur fué cuando la bella su falda cogía con dedos de ninfa bailando el minué y de los compases el ritmo seguía sobre el tacón rojo lindo y leve el pie o cuando pastoras de floridos valles hornaban con cintas sus salvos corderos y oían divinas tirsis de versalles las declaraciones de sus caballeros fue en ese buen tiempo de duques pastores diamantes princesas y tiernos galanes cuando entre sonrisas y perlas y flores iban las casacas de los chambelanes fue acaso en el norte o en el mediodía yo el tiempo y el día y el país ignoro pero sé que eulalia ríe todavía y es cruel y eterna su risa de oro 1893 fin de la sección 2 sección 3 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall riggans divagación vienes me llega aquí pues que suspiras un soplo de las mágicas fragancias que hicieran los delirios de las liras en las grecias las romas y las francias suspira así revuelen las abejas al olor de la olímpica ambrosía en los perfumes que en el aire dejas y el dios de piedra se despierte y ría y el dios de piedra se despierte y cante la gloria de los tirsos florecientes en el gesto ritual de la vacante de rojos labios y nevados dientes en el gesto ritual que en las hermosas ninfalias guían la divina hoguera hoguera que hace llamar las rosas en las manchadas pieles de pantera y pues amas reír ríe y la brisa lleve el son de los líricos cristales de tu reír y haga temblar la risa la barba de los términos joviales mira hacia el lado del boscaje mira blanquear el muslo de marfil de diana y después de la virgen la etaira diosa su blanca rosa y rubia hermana pasa en busca de adonis sus aromas deleitan a las rosas y los nardos síguela una pareja de palomas y hay tras ella una fuga de leopardos te gusta amar en griego yo las fiestas galantes busco en donde se recuerde al suave son de rítmicas orquestas la tierra de la luz y el mirlo verde los abates refieren aventuras a las rubias marquesas soñolientos filósofos defienden las ternuras del amor con sutiles argumentos mientras que surge de la verde grama en la mano en la canto de corinto una ninfa a quien puso un epigrama veo marchais sobre el mármol de su plinto amo más que la grecia de los griegos la grecia de la francia porque en francia al eco de las risas y los juegos su más dulce licor venus escancia demuestran más encantos y perfidias coronadas de flores y desnudas las diosas de clodión que las de fidias unas cantan francés otras son mudas berlain es más que sócrates y arsenio hausage supera al viejo anacreonte en parís reinan el amor y el genio ha perdido su imperio el dios bifronte y homais no saben nada hay ciprés pafos tempes y amatuntes donde el amor de mi madrina unada tus frescos labios a los míos juntes sones de bandolín al rojo vino conduce un paja rojo amas los sones del bandolín y un amor florentino serás la reina en los de camerones un coro de poetas y pintores cuenta historias picantes con maligna sonrisa alegre aprueban los señores clelia enrojece una dueña se signa o un amor alemán que no han sentido jamás los alemanes la celeste gretchen claro de luna el aria el nido del ruiseñor y en una roca agreste la luz de nieve que del cielo llega y baña una hermosura que suspira la queja paga que á la noche entrega lorelei en la lengua de la lira y sobre el agua azul el caballero longue crin y su cisne cual si fuese un cincelado témpano viajero con su cuello enarcado en forma de s y del divino enrique jain un canto a la orilla del ring y del divino wolfgang la larga cabellera el manto y de la uva teutona el blanco vino oh amor lleno de sol amor de españa amor lleno de púrpuras y oros amor que del clavel la flor extraña regada con la sangre de los toros flor de gitanas flor que amor recela amor de sangre y luz pasiones locas flor que trasciende a clavo y a canela roja cual las heridas y las bocas los amores exóticos acaso como rosa de oriente me fascinas me deleitan la seda el oro el raso gautier adoraba a las princesas chinas oh bello amor de mil genuflexiones torres de caolín pies imposibles tazas de té tortugas y dragones y verdes arrozales apacibles amame en chino en el sonoro chino de li taipei yo igualaré a los sabios poetas que interpretan el destino madrigalizaré junto a tus labios diré que eres más bella que la luna que el tesoro del cielo es menos rico que el tesoro que vela la importuna caricia de marfil de tu abanico amame japonesa japonesa antigua que no sepa de naciones occidentales tal una princesa con las pupilas llenas de visiones que aún ignorase en la sagrada kioto en su labrado camarín de plata hornado al par de crisantemo y loto la civilización de llama gata o con amor hindú que alza sus llamas en la visión suprema de los mitos y hace temblar en misteriosas bramas la iniciación de los sagrados ritos en tanto mueven tigres y panteras sus cierros y en los fuertes elefantes sueñan con ideales valladeras los rajas constelados de brillantes oh negra negra como la que canta en su jerusalén el rey hermoso negra que haga brotar bajo su planta la rosa y la cicuta del reposo amor en fin que todo diga y cante amor que encante y deje sorprendida a la serpiente de ojos de diamante que está enroscada al árbol de la vina amame así fatal cosmopolita universal inmensa única sola y todas misteriosa y erudita amame mar y nube espuma y ola sé mi reina de saba mi tesoro descansa en mis palacios solitarios duerme yo encenderé los incensarios y junto a mí unicornio cuerno de oro tendrán rosas y miel tus dromedarios tigre hotel diciembre 1894 fin de la sección 3 sección 4 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro y box está en el dominio público grabado por kendall regans sonatina la princesa está triste que tendrá la princesa los suspiros escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa que ha perdido el color la princesa está pálida en su silla de oro está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidada se desmaya una flor el jardín puebla el triunfo de los pavos reales parlanchina la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón la princesa no ríe la princesa no siente la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión piensa acaso en el príncipe de golconda o de china o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz o en el rey de las islas de las rosas fragantes o en el que es soberano de los claros diamantes o en el dueño orgulloso de las perlas de hormuz ay la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina quiere ser mariposa tener a las ligeras bajo el cielo volar ir al sol por la escala luminosa de un rayo saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar ya no quiere el palacio ni la rueca de plata ni el halcón encantado ni el bufón escarlata ni los cisnes unánimes en el lago de azur y están tristes las flores por la flor de la corte los jazmines de oriente y los nilumbos del norte de occidente las talias y las rosas del sur pobrecita princesa de los ojos azules está presa en sus oros está presa en sus tules en la jaula de mármol del palacio real el palacio soberbio que vigilan los guardas que custodian cien negros con sus cien alabardas un lebrel que no duerme y un dragón colosal oh quién fuera ipsipila que dejó la crisálida la princesa está triste la princesa está pálida oh visión adorada de oro rosa y marfil quién volará a la tierra donde un príncipe existe la princesa está pálida la princesa está triste más brillante que el alba más hermoso que abril calla calla princesa dice la madrina en caballo con alas hacia casa en camina en el cinto la espada y en la mano el azor el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos vencedor de la muerte encenderte los labios con su beso de amor fin de la sección 4 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación de libri box está en el dominio público blasón para la condesa de peralta el olímpico cisne de nieve con el ágata rosa del pico lustra el ala eucarística y breve que abre al sol como un casto abanico en la forma de un brazo de lira y del asa de un ánfora griega en su cándido cuello que inspira como prora ideal que navega es el cisne de estirpe sagrada cuyo beso por campos de seda ascendió hasta la cima rosada de las dulces colinas de leda blanco rey de la fuente castalia su victoria ilumina el danubio vinci fué su varón en italia lohengrin es su príncipe rubio su blancura es hermana del lino del botón de los blancos rosales y del albo toizón diamantino de los tiernos corderos pascuales rimador de ideal florilegio es de arminio su lírico manto y es el mágico pájaro regio que al morir rima el alma en un canto el alado aristócrata muestra lices albos en campo de azur y ha sentido en sus plumas la diestra de la amable y gentil pompadur boca y poca en el lago sonoro donde el sueño a los tristes espera donde aguarda una góndola de oro a la novia de luis de baviera dad condesa a los cisnes cariño dioses son de un país halagueño y hechos son de perfume de arminio de luz alba de seda y de sueño fin de la sección 5 sección 6 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libre box está en el dominio público grabado por kendall reyganz del campo pradera feliz día del regio buenos aires quedaron allá lejos el fuego y el arbor hoy en tu verde triunfo tendrán mis sueños vida respiraré tu aliento me bañaré en tu sol muy buenos días huerto saludo la frescura que brota de las ramas de tu durazno en flor formada de rosales tu calle de florida mira pasar la gloria la banca y el sport un pájaro poeta rumia en su buche versos chismoso y petulante charlando va un gorrión las plantas trepadoras conversan de política las rosas y los lirios del arte y del amor rigiendo su cuadriga de mágicas libélulas de sueños millonarios pasa el travieso poe y espléndida es por woman en su celeste carro la emperatriz titania seguida de overón de noche cuando muestra su medio anillo de oro bajo el azul tranquilo la amada de pierrot es una fiesta pálida la que en el huerto reina toca en la lira el aire su torre mifasol curiosas las violetas a su balcón se asoman y una suspira lástima que falten ruiseñor los silfos acompasan la danza de las brisas en un gualpurgis vago de aroma y de visión de pronto se oye el eco del grito de la pampa brilla como una puesta del argentino azul y un espectral jinete como una sombra cruza sobre su espalda un poncho sobre su faz dolor quién eres solitario viajero de la noche yo soy la poesía que un tiempo aquí reinó yo soy el postre argaucho que parte para siempre de nuestra vieja patria llevando el corazón fin de la sección 6 sección 7 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro y box está en el dominio público grabado por kendall riggans alaba los ojos negros de julia ¿eva era rubia? no con negros ojos vio la manzana del jardín con labios rojos probó su miel con labios rojos que saben hoy más ciencia que los sabios venus tuvo el azul en sus pupilas pero su hijo no negros y fieros encienden a las tórtolas tranquilas los dos ojos de eros los ojos de las reinas fabulosas de las reinas magníficas y fuertes tenían las pupilas tenebrosas que daban los amores y las muertes pentensilia reina de amazonas judith espada y fuerza de betulia cleopatra encantadora de coronas la luz tuvieron de tus ojos julia la negra que es más luz que la luz blanca del sol y las azules de los cielos luz que el más rojo resplandor arranca al diamante terrible de los celos luz negra luz divina luz que alegra la luz meridional luz de las niñas de las grandes ojeras oh luz negra que hace cantar a pan bajo las viñas fin de la sección 7 sección 8 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro box está en el dominio público grabado por kendall regans canción de carnaval le carnaval se musée vio les chanter mamos van vile musa la máscara apresta ensaya un aire jovial y goza y ríe en la fiesta del carnaval ríe en la danza que gira muestra la pierna rosada y suene como una lira tu carcajada para volar más ligera ponte dos hojas de rosa como hace tu compañera la mariposa y que en tu boca risueña que se une al alegre coro deje en la abeja posteña su miel de oro únete a la mascarada y mientras muequea un clown con la faz pintarrajeada como frank brown mientras arlequín revela que al prisma sus tintes roba y aparece pulchinela con su joroba di a colombina la bella lo que de ella pienso yo y descorcha una botella para piarrot que él te cuente cómo rima sus amores con la luna y te haga un poema en una pantomima da al aire la serenata toca el auro bandolín lleva un látigo de plata para el esprim sé lírica y sé bizarra con la cítara sé griega o gaucha con la guitarra de santos vega mueve tu espléndido torso por las calles pintorescas y juega y adorna el corzo con rosas frescas de perlas riega un tesoro de andrade en el regionido y en la opalanda de guido polvo de oro penas y duelos olvida canta deleites y amores busca la flor de las flores por florida con la armonía le encantas de las rimas de cristal y de sojas a sus plantas un madrigal piruetea piruetea baila inspira versos locos y joviales celebre la alegre lira los carnavales sus gritos y sus canciones sus comparsas y sus trajes sus parlas tintes y encajes y pompones y llueve la rauda brisa sonora argentina fresca la victoria de tu risa funambulesca fin de la sección 8 sección 9 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación de librebox está en el dominio público grabado por Kendall Riggans para una cubana poesía dulce y mística busca a la blanca cubana que se asomó a la ventana como una visión artística misteriosa y cabalística puede dar celos a Diana con su faz de porcelana de una blancura eucarística llena de un prestigio asiático roja en el rostro enigmático su boca púrpura finge y al sonreírse bien en ella el resplandor de una estrella que fuese alma de una esfinge fin de la sección 9 sección 10 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación de librebox está en el dominio público para la misma miré al sentarme en la mesa bañado en la luz del día el retrato de María la cubana japonesa el aire acaricia y besa como una amante lo haría la orgullosa bizarría de la cabellera espesa diera un tesoro el micado por sentirse acariciado por princesa tan gentil digna de que un gran pintor la pinte junto a una flor en un vaso de marfil fin de la sección 10 sección 11 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del librebox está en el dominio público bouquet un poeta egregio del país de francia que con versos aureus alabó el amor formó un ramo armónico lleno de elegancia en su sinfonía en blanco mayor yo por ti formara blanca deliciosa al regalo lírico de un blanco bouquet con la blanca estrella con la blanca rosa que en los bellos parques del azul se ve hoy que tú celebras tus bodas de nieve tus bodas de virgen con el sueño son todas tus blancuras primavera llueve sobre la blancura de tu corazón sirios sirios blancos 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 lirios cuellos a los cisnes margarita en flor galas de la espuma cera de los sirios y estrellas celestes tienen tu color yo al enviarte versos de mi vida arranco la flor que te ofrezco blanco serafín mira como mancha tu corpiño blanco la más roja rosa que hay en mi jardín fin de la sección 11 sección 12 de prosas profanas y otros poemas de Rubén Darío esta grabación de LibriVox está en el dominio público el faizán dijo sus secretos el faizán de oro en el gabinete mi blanco tesoro de sus claras risas el divino coro las bellas figuras de los gobelinos los cristales llenos de aromados vinos las rosas francesas en los vasos chinos las rosas francesas porque fue allá en Francia donde en el retiro de la dulce estancia esas frescas rosas dieron su fragancia la cena esperaba quitadas las vendas iban mil amores de flechas tremendas en aquella noche de carnes tolendas la careta negra se quitó la niña y tras el preludio de una alegre arriña apuró mi boca vino de su viña vino de la viña de la boca loca que hace arder el beso que el mordisco invoca o los blancos dientes de la loca boca en su boca ardiente yo bebí los vinos y pinzas rosadas sus dedos divinos me dieron las fresas y los langostinos yo la vestimenta de pierrot tenía y aunque me alegraba y aunque me reía moraba en mi alma la melancolía la carnavalesca noche luminosa dio a mi triste espíritu la mujer hermosa sus ojos de fuego sus labios de rosa y en el gabinete del café galante ella se encontraba con su nuevo amante peregrino pálido de un país distante llegaban los ecos de vagos cantares y se despedían de sus azahares miles de purezas en los boulevares y cuando el champaña me cantó su canto por una ventana vi que un negro manto de nube de feo cubría el encanto y dije a la amada de un día no viste de pronto ponerse la noche tan triste acaso la reina de luz ya no existe ella me miraba y el faizán cubierto de plumas de oro pierrot ten por cierto que tu fiel amada que la luna ha muerto fin de la sección 12 sección 13 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro y box está en el dominio público garzonier a g gripa como era el instante dígalo la musa que las dichas trae que las penas lleva la tristeza pasa velada y confusa la alegría rosas y azahares nieva eran un amable nido de soltero de risas y versos de placer sonoro era un inspirado cada caballero de sueños azules y vino de oro un rubio decía frases sentenciosas negando y amando las musas eternas un bruno decía versos como rosas dos sonantes rimas y palabras tiernas los tapices rojos de doradas listas cubrían panoplias de pinturas y armas que hablaban de bellas pasadas conquistas amantes coloquios y dulces alarmas el verso de fuego de de anuncio era como un son divino que en las saturnales guiara las manchadas pieles de pantera a fiestas soberbias y amores triunfales e iban con manchadas pieles de pantera con tirzos de flores y copas paganas las almas de aquellos jóvenes que viera venus en su templo con palmas hermanas venus la celeste reina que adivina en las almas vivas alegrías francas y que les confía por gracia divina sus abejos de oro sus palomas blancas y aquellos amantes de la eterna dea a la dulce música de la regia rima oyen el mensaje de la vasta idea por el compañero que recita y mima y sobre sus frentes que acaricia el lauro abril pone amable su beso sonoro y llevan gozosos sátiro y centauro la alegría doble del vino de oro fin de la sección 13 sección 14 de prosas profanas y otros poemas de Rubén Darío esta grabación del LibriVox está en el dominio público el país del sol para una artista cubana junto al negro palacio del rey de la isla de hierro oh cruel horrible destierro como es que tú hermana armoniosa haces cantar al cielo gris tu pajarera de ruiseñores tu formidable caja musical no te entristece recordar la primavera en que oíste a un pájaro divino y tornasol en el país del sol en el jardín del rey de la isla de oro oh mi ensueño que adoro fuera mejor que tú armoniosa hermana amaestrases tus aladas flautas tus sonoras arpas tú que naciste donde más lindos nacen el clavel de sangre y la rosa de arrebol en el país del sol o en el alcázar o en el alcázar de la reina de la isla de plata Schubert solloza la serenata pudieras también hermana armoniosa hacer que las místicas aves de tu alma alabasen dulce dulcemente el claro de luna los vírgenes lirios la monja paloma y el cisne marqués la mejor plata se funde en un ardiente crisol en el país del sol vuelve pues a tu barca que tienes lista la vela resuena lira céfiro vuela y parte armoniosa hermana a donde un príncipe bello a la orilla del mar pide liras y versos y rosas y acaricia sus rizos de oro bajo un regio azul para sol en el país del sol New Joy 1893 fin de la sección 14 sección 15 de prosas profanas y otros poemas de Rubén Darío esta grabación de LibriPox está en el dominio público Margarita In Memoriam ¿Recuerdas que querías ser una Margarita Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro está cuando cenamos juntos en la primera cita en una noche alegre que nunca volverá tus labios escarlatas de púrpura maldita sorbían el champaña del fino Baccarat tus dedos deshojaban la blanca Margarita si no si no y sabías que te adoraba ya después oh flor de histeria llorabas y reías tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo tus risas tus fragancias tus quejas eran mías y en una tarde triste de los más dulces días la muerte la celosa por ver si me querías como a una Margarita de amor te deshojó fin de la sección XVI de prosas profanas y otros poemas de Rubén Darío esta grabación de LibriVox está en el dominio público Mía 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 así te llamas que más armonía Mía luz del día Mía rosas llamas que aroma derramas en el alma mía si sé que me amas oh Mía oh Mía tu sexo fundiste con mi sexo fuerte fundiendo dos bronces yo triste tú triste no has de ser entonces Mía hasta la muerte fin de la sección XVI de prosas profanas y otros poemas de Rubén Darío esta grabación de LibriVox está en el dominio público Dice Mía Mi pobre alma pálida era aún grisálida luego mariposa de color de rosa Un céfiro inquieto dijo mi secreto ¿Has sabido tu secreto un día? Oh Mía tu secreto es una melodía en un rayo de luna ¿Una melodía? Fin de la sección XVI de prosas profanas y otros poemas de Rubén Darío Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Heraldos Elena la anuncia el blancor de un cisne Maqueda la anuncia un pavo real Efigenia Electra Catalina anúncialas un caballero con un hacha Ruth Lía Enone anúncialas un paje con un lirio Yolanda anúnciala una paloma Clorinda Carolina anúncialas un paje con un ramo de viña Silvia anúnciala una corza blanca Aurora Isabel anúncialas de pronto un resplandor que ciega mis ojos Ella no la anuncian no llega aún Fin de la sección dieciocho Sección diecinueve de prosas profanas y otros poemas de Rubén Darío Esta grabación del LibriVox está en el dominio público Ite Misaest A Reinaldo de Rafael Yo adoro a una sonámbula con alma de Eloisa Virgen como la nieve y onda como la mar Su espíritu es la hostia de mi amorosa misa y al falzón de una dulce lida crepuscular Ojos de evocadora gesto de profetisa En ella hay la sagrada frecuencia del altar Su risa es la sonrisa suave de Mona Lisa Sus labios son los únicos labios para besar Y he de besarlo un día con rojo beso ardiente apoyada en mi brazo como convaleciente Me mirará asombrada con íntimo pavor La enamorada esfinge quedará estupefacta Apagaré la llama de la bestal intacta Y la faunesa antigua me rugirá de amor de los centauros en la isla en que detiene su esquife el argonauta del inmortal ensueño donde la eterna pauta de las eternas liras se escucha Isla de oro en que el tritón elige su caracol sonoro y la sirena blanca va a ver el sol Un día se oye un tropel vibrante de fuerza y de armonía Son los centauros cubren la llanura le sienten la montaña de lejos forman son de torrente que cae su galope al aire que reposa despierta y se estremece en la hoja del laurel rosa Son los centauros unos enormes rudos otros alegres y saltantes como jóvenes potros unos con largas barbas como los padres ríos otros imberbes ágiles y de piofantes bríos y de robustos músculos brazos y lomos aptos para portar las ninfas rosadas en los raptos Van en galope rítmico junto a un fresco boscaje frente al gran océano se paran el paisaje recibe de la horna matinal luz sagrada que el vasto azul suaviza con límpida mirada y oyen seres terrestres y habitantes marinos la voz de los criados cuadrúpedos divinos Quirón calladas las bocinas á los tritones gratas calladas las sirenas de labios escarlatas los carrillos de eolo desinflados digamos junto al laurel ilustre de florecidos ramos la gloria inmarcesible de las musas hermosas y el triunfo del terrible misterio de las cosas he aquí que renacen los lauros milenarios vuelven á dar su lumbre los viejos lampadarios y anímase en mi cuerpo de centauro inmortal la sangre del celeste caballo paternal reto arquero luminoso desde el zodíaco llegas aún presas en las grines tiene abejas griegas aún del dardo herácleo muestras la roja herida por dos salir no pudo la esencia de tu vida padre y maestro excelso eres la fuente sana de la verdad que busca la triste raza humana aún esculapio sigue la vena de tu ciencia siempre el veloz aquiles sustenta su existencia con el manjar salvaje que le ofreciste un día y heracles descuidando su masa en la armonía de los astros se eleva bajo el cielo nocturno la ciencia es flor del tiempo mi padre fue saturno avantes himnos a la sagrada naturaleza al vientre de la tierra y al germen que entre en las rocas y entre las carnes de los árboles y dentro humana forma en un mismo secreto y es una misma norma potente y sutilísimo universal resumen de la suprema fuerza de la virtud del lumen quirón himnos las cosas tienen un ser vital las cosas tienen raros aspectos miradas misteriosas toda forma es un gesto una cifra un enigma en cada átomo existe un incógnito estigma cada hoja de cada árbol canta un propio cantar y hay un alma en cada una de las gotas del mar el bate el sacerdote suele oír el acento desconocido a veces enuncia el vago viento un misterioso y revela una inicial espuma o la flor y se escuchan palabras de la bruma y el hombre favorito del lumen en la linfa o la ráfaga encuentra mentor demonio o ninfa folo el biforme exionida comprende de la altura por la materna gracia la lumbre que folgura la nube que se anima de luz y que decora el pavimento en donde arrije su carro aurora y la banda de iris que tiene siete rayos cual alir en sus brazos siete cuerdas los mayos en la fragante tierra llenos de ramos bellos y el polo coronado de cándidos cabellos el exionida pasa veloz por la montaña rompiendo con el pecho de la maleza uraña los erizados brazos las cárceles hostiles escuchan sus orejas los ecos más sutiles sus ojos atraviesan las intrincadas hojas mientras sus manos toman para sus bocas rojas las fresas vallas altas que el sátiro codicia junto a la oculta fuente su mirada acaricia las curvas de las ninfas del séquito de diana pues en su cuerpo corre también la esencia humana unida a la corriente de la savia divina y a la salvaje sangre que hay en la bestia equina tal el hijo robusto de dicción y de la nube quirón sus cuatro patas bajan su testa erguida sube orneo yo comprendo el secreto de la bestia malignos seres hay y benignos entre ellos se hacen signos de bien y mal de odio o de amor o de pena o gozo el cuervo es malo y la torcaz es buena quirón ni es la torcaz benigna ni es el cuerpo protervo son formas del enigma la paloma y el cuervo astilo el enigma es el soplo que hace cantar la lira neso el enigma es el rostro fatal de deyanira mi espalda aun guarda el dulce perfume de la bella aun mis pupilas llamo a su claridad de estrella o aroma de su sexo o rosas y alabastros o envidia de las flores y celos de los astros quirón cuando del sacro abuelo la sangre luminosa con la marina espuma formara nieve y rosa hecha de rosa y nieve nació la anadiumena al cielo al solos brazos la lírica sirena los curvos hipocampos sobre las verdes ondas llevaron los hocicos y caderas redondas tritónicas melenas y dorsos de delfines junto a la reina nueva se vieron los confines del mar llenó el grandioso clamor el universo sintió que un hombre armónico sonoro como un verso llenaba el hondo hueco de la altura ese hombre hizo gemir la tierra de amor fue para el hombre más alto que el de jove y los númenes mismos lo oyeron asombrados los lóbregos abismos tuvieron una gracia de luz venus impera ella es entre las reinas celestes la primavera pues es quien tiene el fuerte poder de la hermosura vaso de miel y mirra brotó de la amargura ella es la más gallarda de las emperatrices princesa de los gérmenes reina de las matrices señora de las sabias y de las atracciones señora de los besos y de los corazones eurito no olvidaré los ojos radiantes de hipodamia ipea yo sé de la hembra humana la original infamia venus anima a artera sus máquinas fatales tras los radiantes ojos ríen traidores males de su floral perfume se exhala sutil daño su cráneo obscuro alberga bestialidad y engaño tiene las formas puras del ánfora y la risa del agua que en la brisa risa y el sol irisa nos la punzaña ingénita su máscara pregona mejores son el águila la yegua y la leona de su húmeda impureza brota el calor que enerva los mismos sacros dones de la imperial minerva y entre sus duros pechos lirios de la queronte hay un olor que llena la barca de caronte odites como una miel celeste hay en su lengua fina su piel de flor aún húmeda está de agua marina yo he visto de hipodamia la fase encantadora la caballera espesa la pierna vencedora ella de la hembra humana fuera ejemplar a un gusto ante su rostro olímpico no habría rostro adusto las gracias junto a ella quedarían confusas y las ligeras horas y las sublimes musas por ella detuvieron sus giros y su canto ipea ella la causa fuera del inenarrable espanto por ella ineccionida dobló su cuello fuerte la hembra humana es hermana del dolor y de la muerte quirón por su mala ley un día llegará el limeneo que el soñador aguarda sinis será ceneo claro será el origen del femenino arcano la esfinge tal secreto dirá a su soberano clito naturaleza tiende sus brazos y sus pechos a los humanos seres la clave de los hechos conócele al vidente homero con su báculo en su gruta deifobe la lengua del oráculo caumantes el monstruo expresa un ansia del corazón del orbe en el centauro el bruto la vida humana absorbe el sátiro es la selva sagrada y la lujuria un sexuales ímpetus a la armoniosa furia pan junta la soberbia de la montaña agreste al ritmo de la inmensa mecánica celeste la boca melodiosa que atrae en sirenusa éste la fiera helada y éste la suave musa con la vicorne bestia pasifae se ayunta naturaleza sabia formas diversas junta y cuando tiende al hombre la gran naturaleza el monstruo siendo el símbolo se viste de belleza grineo yo amo lo inanimado que amó el divino ensiodo quirón grineo sobre el mundo tiene un ánima todo grineo he visto entonces raros ojos fijos en mí los vivos ojos rojos del alma del rubí los ojos luminosos del alma del topacio y los de la esmeralda que del azul espacio la maravilla imitan los ojos de las gemas de brillos peregrinos y mágicos emblemas amo el granito duro que el arquitecto labra y el mármol en que duermen la línea y la palabra quirón aducalión y epirra varones y mujeres las piedras aún intactas dijeron que nos quieres licidas yo he visto los lemures flotar en los nocturnos instantes cuando escuchan los bosques taciturnos el loco grito de atis que su dolor revela o la maravillosa canción de filumela el galope apresuro si en el boscaje miro manes que pasan y oigo su fúnebre suspiro pues de la muerte el hondo desconocido imperio guarda el pavor sagrado de su fatal misterio arneo la muerte es de la vida la inseparable hermana quirón la muerte es la victoria de la progenia humana medón la muerte yo la he visto no es demacrada y mustia ni hace corva guadaña ni tiene faz de angustia es semejante á diana casta y virgen como ella en su rostro hay la gracia de la núbil doncella y lleva una guirnalda de rosas siderales en su siniestra tiene verdes palmas triunfales y en su diestra una copa con agua del olvido a sus pies como un perro yace un amor dormido amigo los mismos dioses buscan la dulce paz que vierte quirón la pena de los dioses es no alcanzar la muerte eureto si el hombre prometeo pudo robar la vida la clave de la muerte será le concedida quirón la virgen de las vírgenes es inviolable y pura nadie su casto cuerpo tendrá en la alcoba oscura ni beberá en sus labios el grito de victoria ni arrancará á su frente las rosas de su gloria mas sea aquí que apolo se acerca al meridiano sus truenos prolongados repite el océano bajo el dorado carro del reluciente apolo vuelve a inflar sus carrillos y sus sodres eolo a lo lejos un templo de mármol se divisa entre laureles rosa que hace cantar la brisa con sus vibrantes notas de céfiro desgarra la veste transparente la helénica cigarra y por el llano extenso van en tropel sonuro los centauros y al paso tiembla la isla de oro fin de la sección 20 sección 21 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro hipox está en el dominio público varia a luis berizo el poeta pregunta por estela lirio divino lirio de las anunciaciones lirio florido príncipe hermano perfumado de las estrellas castas joya de los abriles a ti las blancas dianas de los parques ducales los cuellos de los cisnes las místicas estrofas de cánticos celestes y en el sagrado impirio la mano de las vírgenes lirio boca de nieve donde sus dulces labios la primavera imprime en tus venas no corre la sangre de las rosas pecadoras sino el ícor excelso de las flores insignes lirio real y lírico que naces con la albura de las hostias sublimes de las cándidas perlas y de lino sin mácula de las sobrepellices has visto acaso el vuelo del alma de mi estela la hermana de ligeia por quien mi canto a veces es tan triste fin de la sección veintiuno sección veintidós de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro y box está en el dominio público pórtico libre la frente que el casco rehúsa casi desnuda en la gloria del día alza su tirso de rosas la musa bajo el gran sol de la eterna armonía es floreal eres tú primavera quien la sandalia calzó a su pie breve ella de tristes nostalgias muriera en el país de los cisnes de nieve griega en su sangre su abuelo era ciego sobre la cumbre del pindo sonoro el sagitario del carro de fuego puso en su lira las cuerdas de oro y bajo el pórtico blanco de paros y en los boscajes de frescos laureles píndaro dióle sus ritmos preclaros dióle anacreonte sus vinos y mieles toda desnuda en los claros diamantes que en la castalia recaman las linfas vieron la tropas de faunos saltantes cual la más fresca y gentil de las ninfas y en la fragante armoniosa floresta puesto a los secos su oído de musa pan sorprendióla escuchando la orquesta que él daba al viento con su corna musa ella resurge después en el lacio siendo del tedio su lengua exterminio lleva a sus labios la copa de oracio bebe falerno en su eburneo triclinio pájaro errante y de algo londrina vuela de arabia a un confín solitario y ve pasar en su torre argentina a un rey de oriente sobre un dromedario rey misterioso magnífico y mago dueño opulento de cien estambules y a quien un genio brindara en un lago góndolas de oro en las aguas azules ese es el rey más hermoso que el día que abre a la musa las puertas de oriente ese es el rey del país fantasía que lleva un claro lucero en la frente es en oriente donde ella se inspira en las moriscas exóticas hambras donde primero contempla y admira las cinceladas divinas alhambras las muellas danzas en las alcatifas donde el amor a sus velos desata los pensativos y viejos califas de ojos obscuros y barbas de plata es una bella y alegre mañana cuando su vuelo la musa confía a una rabunda y fugaz caravana que hace del viento su brújula y guía era la errante familia bohemia sabia en extraños conjuros y estignas que une en su boca plegaria y blasfemia nombres sonoros y raros enigmas que ama los largos y negros cabellos danzas lascivas y finos puñales ojos llameantes de vivos destellos flores sangrientas de labios carnales y con la gente morena y uraña que a los caprichos del aire se entrega hace su entrada triunfal en españa fresca y ríe entre la rítmica griega mira las cumbres de sierra nevada las bocas rojas de málaga lindas y en un pradero su mano rosada fresas recoge claveles y guindas canta y resuena su verso de oro ve de sevilla las hembras de llama sueña y habita en la alhambra del moro y en sus cabellos perfumes de rama busca del pueblo las penas las flores mantos bordados de alhajas de seda y la guitarra que sabe de amores cálida y triste querida de rueda urna amorosa de voz femenina caja de música de duelo y placer tiene el acento de un alma divina talle y caderas como una mujer va del tablado flamenco a la orilla y hace en sus palmas los crótalos negros mientras derrocha la audaz seguidilla bruscos acordes y raudos alegros ritman los pasos modula los sones ebria risueña de un vino de luz hace que brillen los ojos gachones negros diamantes del patio andaluz campo y pleno aire refrescan sus alas aman los nidos las cumbres las cimas vuelve del campo vestida de galas cuelga a su cuello collares de arrimas es su tesoro de reina de saba guarda en secreto celestes emblemas flechas de fuego en su mágica aljaba perlas rubíes zafiros y gemas tiene una corte pomposa de majas suya es la chula de rostros risueño suyas las juergas las curvas navajas ebrias de sangre y licor malagueño tiene por templo un alcázar marmorio guarda la esfinge de rostro egipciaco y cual abrada en un bloque hiperbóreo venus enfrente de un triunfo de baco dentro presenta sus formas de nieve brinda su amable sonrisa de piedra mientras se enlaza en un bajo relieve a una driada ceñida de hiedra un joven fauno robusto y violento dulce terror de las ninfas incautas al sol triunfante que lanzan al viento tímpanos liras y cistros y flautas horna en los muros mosaicos y frescos áureos pedazos de un sol fragmentario iris trenzados en mil arabescos joyas de un hábil cincel lapidario y de la eterna belleza en el ara ante su sacra y grandiosa escultura hay una lámpara en al boca rara de una eucarística y casta blancura fuera el frondoso jardín del poeta ríe en su fresca y gentil hermosura agata perla amatista violeta verdor ecológico y tibia espesura una andaluza despliega su manto para el poeta de música eximia rústicos títiros cantan su canto bulla el hervor de la alegre vendimia ya es un tropel de vacantes modernas el que despierta las locas lujurias ya húmeda y triste de lágrimas tiernas da su gemido en la gaita de asturias francas fanfarias de cobres sonoros labios quemantes de humanas sirenas ocres y rojos de plazas de toros fuegos y chispas de locas verbenas joven numérida un día su tierra viole que alzaba soberbio estandarte buen capitán de la lírica guerra regio cruzado del reino del arte viole con yelmo de acero brillante rica armadura sonora a su paso firme tizona broncinio alifante listo y piafante su excelso pegaso y de la brega tornar viole un día de su victoria en los bravos tropeles bajo el gran sol de la eterna armonía dueño de verdes y nobles laureles fué aborrecido de zoilo el verdugo fué por la gloria su estrella encendida y esto pasó en el reinado de hugo emperador de la barba florida de prosas profanas y otros poemas de rubén darío elogio de la seguidilla metro mágico y rico que al alma expresas llameantes alegrías penas arcanas desde en los suaves labios de las princesas hasta en las bocas rojas de las gitanas las almas armoniosas buscan tu encanto sonora rosa métrica que ardes y brillas y españa ve en tu ritmo siente en tu canto sus hembras sus claveles sus manzanillas vibras al aire alegre como una cinta el músico te adula te ama el poeta rueda en ti sus fogosos paisajes pinta con la audaz policromia de su paleta en ti el hábil orfebre cincela el marco en que la idea perla su oriente acusa o con tu cordaje armónico formas el arco con que lanza sus flechas la irada musa a él tu voz en baile cruja en las faldas los piececitos hacen brotar las rosas e hilan hebras de amores las esmeraldas en ruecas invisibles y misteriosas la anudaluza hechicera paloma arisca por ti irradia se agita vibra y se quiebra con el ánguido gesto de la odalisca ó las fascinaciones de la culebra pequeña ánfora lírica de vino llena compuesto por la dulce musa alegría con uvas andaluzas sal macarena flor y canela frescas de andalucía subes creces y vistes de pompas fieras retumbas en el ruido de las metrallas onulas con el ala de las banderas suenas con los clarines de las batallas tienes toda la lira tienes las manos que acompasan las danzas y las canciones tus órganos tus prosas tus cantos llanos y tus cantos que parten los corazones ramillete de dulces trinos verbales jabalina de diana la cazadora ritmo que tiene el filo de cien puñales que muerde y acaricia mata y inflora las tirsies campesinas de ti están llenas y aman radiosa abeja tus bordonios así riegas tus chispas las noches buenas como adornas la lira de los orfeos que bajo el sol dorado de manzanilla que esta azulada concha del cielo baña politena y triunfante en la seguidilla es la flor del sonoro pindo de españa madrid madrid de prosas profanas y otros poemas de ruben darío el cisne h del gaufré fué en una hora divina para el género humano el cisne antes cantaba sólo para morir cuando se oyó el acento del cisne wagneriano fué en medio de una aurora fué para revivir sobre las tempestades del humano océano se oye el canto del cisne no se cesa de oir dominando el martillo del viejo thor germano ó las tropas que canta en la espada de argantir oh cisne oh sacro pájaro si antes la blanca helena del huevo azul de leda brotó de gracia llena siendo de la hermosura la princesa inmortal bajo tus blancas alas la nueva poesía concibe en una gloria de luz y de armonía la helena eterna y pura que encarna el ideal de prosas profanas y otros poemas de ruben darío esta grabación de libri box está en el dominio público la página blanca a a lamberti mis ojos miraban en hora de ensueños la página blanca y vino el desfile de ensueños y sombras y fueron mujeres de rostros de estatua mujeres de rostros de estatuas de mármol tan tristes tan dulces tan suaves tan pálidas y fueron visiones de extraños poemas de besos y lágrimas de historias que dejan en crueles instantes las testas viriles cubiertas de canas qué cascos de nieve que ponen la suerte qué arrugas frecoces cincela en la cara y cómo se quiere que vayan ligeros los tardos camellos de la caravana los tardos camellos como las figuras en un panorama cual si fuese un desierto de hielo atraviesan la página blanca este lleva una carga de dolores y angustias antiguas angustias de pueblos dolores de razas dolores y angustias que sufren los cristos que vienen al mundo de víctimas trágicas otro lleva en la espalda el cofre de ensueños de perlas y oro que conduce la reina de saba otro lleva una caja en que va dolorosa difunta como un muerto lirio la pobre esperanza y camina sobre un dromedario la pálida la vestida de ropas obscuras la reina invencible la bella inviolada la muerte y el hombre a quien duras visiones asaltan el que encuentra en los astros del cielo prodigios que abruman y signos que espantan mira al dromedario de la caravana como el mensajero que la luz conduce en el vago desierto que forma la página blanca fin de la sección 25 sección 26 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro y box está en el dominio público año nuevo a j piquet a las 12 de la noche por las puertas de la gloria y el fulgor de perla y oro de una luz extraterrestres sale en hombros de cuatro ángeles y en su silla gestatoria san silvestre más hermoso que un rey mago lleva puesta la tiara de que son bellos diamantes sirio arturo y orión y el anillo de su diestra hecho cual si fuese para salomón sus pies cubren los joyeles de la osa adamantina y su capa raras piedras de una ilustre visapur y colgada sobre el pecho resplandece la divina cruz del sur va el pontífice hacia oriente va a encontrar el laureo barco donde al brillo de la aurora viene en triunfo el rey enero ya la aljaba de diciembre se fue toda por el arco del arquero a la orilla del abismo misterioso de lo eterno el inmenso sagitario no se cansa de flechar le sustenta el frío polo lo corona el blanco invierno y le cubre los riñones el vellón azul del mar cada flecha que dispara cada flecha es una hora doce el jabas cada año para él trae al rey enero en la sombra se destaca la figura vencedora del arquero alrededor de la figura del gigante se oye el vuelo misterioso y fugitivo de las almas que se van y el ruido con que pasa por la bóveda del cielo con sus alas membranosas el murciélago satán san silvestre bajo el palio de un zodiaco de virtudes del celeste vaticano se detiene en los umbrales mientras himnos y motetes canta un coro de laudes inmortales reza el santo y pontifica y al mirar que viene el barco donde en triunfo llega enero ante dios bendice al mundo y su brazo abarca el arco y el arquero fin de la sección 26 sección 27 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro y box está en el dominio público sinfonía en gris mayor el mar como un vasto cristal azogado refleja la lámina de un cielo de zinc lejanas bandadas de pájaros marchan el fondo bruñido de pálido gris el sol como un vidrio redondo y opaco con paso de enfermo camina al cenit el viento marino descansa en la sombra teniendo de almohada su negro clarín las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir sentado en un cable fumando su pipa está un marinero pensando en las playas de un vago lejano brumoso país es viejo ese lobo tostaron su cara los rayos de fuego del sol del brasil los recios tifones del mar de la china le han visto bebiendo su frasco de gin la espuma impregnada de yodo y salitre a tiempo conoce su roja nariz sus crespos cabellos sus bíceps de atleta su gorra de lona su blusa de dril en medio del humo que forma el tabaco ve el viejo lejano brumoso país adonde una tarde caliente y dorada tendidas las velas partió el bergantin la siesta del trópico el lobo se adureme ya todo lo envuelve la gama del gris parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrar el confín la siesta del trópico la vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está en su violín fin de la sección 27 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío la dea alberto giraldo alberto en el propilio del tiempo soberano donde renan rezaba berlain cantando hubiera primavera una rosa de amor tiene en la mano y cerca de la joven y dulce primavera término su sonrisa de piedra brinda en mano a la desnuda náyade y a la ninfa hechicera que viene a la soberbia fiesta de la pradera y del boscaje en busca del lírico silvano sobre su altar de oro se levanta la dea tal en su aspecto icónico la virgen bizantina toda belleza humana ante su luz es fea toda visión humana a su luz es divina y esa es la virtud sacra de la divina idea cuya alma es una sombra que todo lo ilumina fin de la sección 28 sección 29 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro y box está en el dominio público epitalamio bárbaro alugones el alba aún no aparece en su gloria de oro canta el mar con la música de sus ninfas en coro y el aliento del campo se va cuajando en bruma teje la náyade el encaje de su espuma y el bosque inicia el himno de sus flautas de pluma es el momento en que el salvaje caballero se ve pasar la tribu aúlla y el ligero caballo es un relámpago veloz como una idea a su paso asustada se para la marea la náyade interrumpe la labor que ejecuta y el director del bosque detiene la batuta qué pasa desde el lecho pregunta venus bella y apolo es sagitario que ha robado una estrella fin de la sección 29 sección 30 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro y box está en el dominio público berlain ángel estrada poeta responso padre y maestro mágico liróforo celeste que al instrumento olímpico y á la siringa agreste diste tu acento encantador panida pan tú mismo que coros condujiste hacia el propilio sacro que amaba tu alma triste al son del cistro y del tambor que tu sepulcro cubra de flores primavera que se humedezca el áspero hocico de la fiera de amor si pasa por allí que el fúnebre recinto visite pan bicorne que de sangrientas rosas el fresco abril te adorne y de claveles de rubí que si posar se quiere sobre la tumba el cuervo ahuyenta en la negrura del pájaro protervo el dulce canto de cristal que filomen abierta sobre tus tristes huesos o la armonía dulce de risas y de besos de culto oculto y florestal que púberas canéforas te ofrenden el acanto que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto sino rocío pino miel que el pámpano allí brote las flores de citeres y que se escuchen vagos suspiros de mujeres bajo un simbólico laurel que si un pastor supífano bajo el frescor del haya en amorosos días como en virgilio ensaya tu nombre ponga en la canción y que la virgen naya de cuando ese nombre escuche con ansias y temores entre las linfas luche llena de miedo y de pasión de noche en la montaña en la negra montaña de las visiones pase gigante sombra extraña sombra de un sátiro espectral que ella al centauro adusto con su grandeza asuste de una extrahumana flauta la melodía ajuste a la armonía sideral y huya del tropel equino por la montaña vasta tu rostro de ultra tumba bañe la luna casta de compasiva y blanca luz y el sátiro contemple sobre un lejano monte una cruz que se eleve cubriendo el horizonte y un resplandor sobre la cruz de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación de libre box está en el dominio público canto de la sangre a miguel estrada sangre de abel clarín de las batallas luchas fraternales estruendos horrores flotan las banderas hieren las metrallas y visten la púrpura los emperadores sangre del cristo el órgano sonoro la viña celeste da el celeste vino y en el labio sacro del cáliz de oro las almas se abrevan del vino divino sangre de los martirios el salterio hogueras leones palmas vencedoras los heraldos rojos con que del misterio vienen precedidas las grandes auroras sangre que vierte el cazador el cuerno furias escarlatas y rojos destinos forjan en las fraguas del obscuro infierno las fatales armas de los asesinos oh sangre de las vírgenes la lira encanto de abejas y de mariposas la estrella de venus desde el cielo mira el purpurio triunfo de las reinas rosas sangre que la ley vierte tambora la sordina brotan las adelfas que riegan la muerte y el rojo cometa que anuncia la ruina sangre de los suicidas organillo fanfarias macabras responsos corales con que de saturno celebras el brillo en los manicomios y en los hospitales de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación de libripox está en el dominio público recreaciones arqueológicas a julio l jaimes friso cabe una fresca viña de corinto que verde techo presta al simulacro del dios viril que artífice de atenas en intacto pentélico labrara un día alegre al deslumbrar el mundo la armonía del carro de la aurora y en tanto que arrullaban sus ternezas dos nevadas palomas venusinas sobre rosal purpurio y pintoresco como olímpica flor de gracia llena vi el bello rostro de la rubia eunice no más gallarda se encamina al templo canéfora gentil ni más riente llega la musa a quien favor prodiga el divino esminteo que mi amada al tender hacia mí sus tersos brazos era la hora del supremo triunfo concedido a mis lágrimas y ofrendas por el poder de la celeste cipris y era el ritmo potente de mi sangre verso de fuego que al propicio numen cantaba ardiente de la vida el himno cuando mi boca en los vermejos labios de mi princesa de cabellos de oro licor bebía que afrentara al néctar por el sendero de fragantes mirtos que guía al blanco pórtico del templo súbitas voces nuestras ansias turban lírica procesión al viento esparce los cánticos rituales de dionisio el evoje de las triunfales fiestas la algazara que enciende con su risa la impuber tropa de saltantes niños y el vivo son de música sonoras que anima el coro de vacantes ebrias en el concurso báquico el primero regando rosas y tejiendo danzas garrido infante de eros por hermoso émulo y par resueño aparecía y de él en pos de las menades ardientes al aire el busto en que su pompa erigen pomas ceburneas en la mano el cistro y las curvas caderas mal veladas por las flotantes de ceñidas ropas alzaban sus cabezas que en consorcio circundaban la flor de citerea y el pámpano fragante de las piñas aún me parece que mis ojos tornan al cuadro lleno de color y fuerza dos robustos mancebos que los cabos de cadenas metálicas empuñan y cuyo porte y músculos de ares divinos donde son pintada fiera que felino pezón nutrió en ircania con gesto heroico entre la turba rígid y otros dos un leopaldo cuyo cuello gracias de flora ciñen y perfuman y cuyos ojos en las anchas cuencas de furia hinchidos sanguinosos giran pétalos y uvas el sendero alfombran y desde el campo azul do el sagitario de coruscantes flechas resplandece las urnas de la luz la tierra pasó el tropel en la cercana selva lúgubre resonaba el grito de atis triste pavor de la inviolada ninfa deslizaba su paso misterioso el apacible coro de las horas eco volvía la acordada queja de la flauta de pan joven gallardo más hermoso que adonis y narciso con el aire gentil de los efebos y la lira en las manos al boscaje como lleno de luz se dirigía amor pasó con su dorada torcha y no lejos del nido en que las aves las dos aves de cipris sus arrullos cual tiernas rimas a los aires dieran fui más feliz que el luminoso cisne que vio del hada la inmortal blancura ya uní se pudo al templo de la diosa purpurio ofrenda y tórtolas amables llevar el día en que mi regio triunfó vio el dios viril en mármol cincelado cabe la fresca viña de corinto fin de la sección 32 sección 33 de prosas profanas y otros poemas de ruben darío esta grabación del libro y box está en el dominio público 2 palim cesto escrita en viejo dialecto eolio hallé esta página dentro un infolio y entre los libros de un monasterio del venerable san agustín un fraile acaso puso el escolio que allí se encuentra domine serio de flacas manos y buen latín hay sus lagunas cuando los toros de las campañas bajo los oros que vierte el hijo de hiperión pasan mugiendo y en las eternas rocas salvajes de las cavernas esperezándose roje el león cuando en las vírgenes y verdes barras sus secas notas dan las cigarras y en los panales de himeto deja su rubia carga la leve abeja que en bocas rojas chupa la miel junto a los mirtos bajo los lauros en grupo lírico van los centauros con la armonía de su tropel uno las patas rítmicas mueve otro alza el cuello con gallardía como en hermoso bajo relieve que a golpes mágicos escopas haría otro alza al aire las manos blancas mientras le dora las fincas zancas con baño cálido la luz del sol y otro saltando piedras y troncos va dando alegre sus gritos roncos como el ruido de un caracol silencio señas hace ligero el que en la tropa va delantero porque a un recodo de la campaña llegan en donde diana se baña se oye el ruido de claras linfas y al algazar a que hacen las ninfas risa de plata que el aire riega hasta sus ávidos oídos llega golpes en la onda palabras locas gritos joviales de frescas pocas y los ladridos de la traía que diana tiene junto a la orilla del fresco río donde está ella blanca y desnuda como una estrella tanta blancura que al cisne injuria abre los ojos de la lujuria sobre las márgenes y rocas áridas vuela el enjambre de las cantáridas con su bruñido verde metálico siempre propicias al culto fálico amplias caderas pie fino y breve las dos colinas de rosa y nieve cuadro soberbio de tentación hay del cuitado que a ver si atreve lo que fue espanto para acteón cabellos rubios mejillas tiernas marmorios cuellos rosadas piernas gracias ocultas del lindo coro en el herido cristal sonoro seno en que hiciérase sagrada copa tal ve en silencio la ardiente tropa quién adelanta su firme busto quirón experto folo robusto es el más joven y es el más bello su piel es blanca crespo el cabello los cascos finos y en la mirada brilla del sátiro la llamarada en un instante veloz y listo a una tan bella como calisto ninfa que a la alta diosa acompaña saca de la onda donde se baña la grupa vuelve raudo galopa tal iba el toro raptor de europa con el orgullo de su conquista adoba diana viva la vista la planta alada la cabellera mojada y suelta terrible fiera corre del monte por la extensión ladran sus perros enfurecidos entre sus dedos humedecidos lleva una flecha para el ladrón ya a los centauros a ver alcanza la cazadora y el dardo lanza y un grito se oye de hondo dolor la casta divina de la venganza mató al raptor la tropa rápida se esparce huyendo forman los cascos sonoro estruendo llegan las ninfas lloran que ven en la carrera la cazadora con su saeta castigadora a la robada mató también fin de la sección 33 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro y books está en el dominio público el reino interior eugenio de castro with sick is my soul poh una selva suntuosa en el azul celeste su rudo perfil calca un camino la tierra es de color de rosa cual la que pinta frá doménico cabalga en sus vidas de santos se ven extrañas flores de la flora gloriosa de los cuentos azules y entre las ramas encantadas papemores cuyo canto extasiara de amor a los bulbules papemor ape rara bulbules ruiseñores mi alma frágil se asoma a la ventana obscura de la torre terrible en que a treinta años sueña la gentil primavera primavera le augura la vida le sonríe a rosada y a la hueña y ella exclama o fragante día o sublime día se diría que el mundo está en flor se diría que el corazón sagrado de la tierra se mueve con un ritmo de dicha luz brota gracia llueve yo soy la prisionera que sonríe y que canta y las manos liliales agita como infanta real en los balcones del palacio paterno qué son se escucha son lejano vago y tierno por el lado derecho del camino adelanta el paso leve una adorable teoría virginal siete blancas doncellas semejantes a siete blancas rosas de gracia y de armonía que el alba conspelara de perlas y diamantes alabastros celestes habitados por astros dios se refleja en esos dulces alabastros sus pestes son tejidas del hino de la luna van descalzas se mira que posan el pie breve sobre el rosado suelo como una flor de nieve y los cuellos se inclinan imperiales en una manera que lo exhalso preguna de su origen como el compás de un verso su suave paso rigen tal el divino sandro dejar en sus figuras esos graciosos gestos en esas líneas puras como un pelado son de liras y laures divinamente blancas y castas pasan esas siete bellas princesas y esas bellas princesas son las siete virtudes al lado izquierdo del camino y paralelamente siete mancebos oro seda escarlata armas ricas de oriente hermosos parecidos a los satanes verlenianos de expatana vienen también sus labios sensuales y encendidos de efebos criminales son cual rosas sangrientas sus puñales de piedras preciosas revestidos ojos de víboras de luces fascinantes al cinto penden arden las púrpuras violentas y en los jugones ciñen las cabezas triunfantes oro y rosas sus ojos ya lánguidos ya ardientes son dos carbunclos mágicos de fulgor civilino y en sus manos de ambivos príncipes decadentes relucen como gemas las uñas de oro fino bellamente infernales llenan el aire de hechiceros beneficios esos siete mancebos y son los siete vicios los siete poderosos pecados capitales y los siete mancebos a las siete doncellas lanzan vivas miradas de amor las tentaciones de sus liras melifluas arrancan vagosones las princesas prosiguen adorables visiones en su blancura de palomas y de estrellas unos y otros se pierden por la vía de rosa y el alma mía queda pensativa a su paso oh que hay en ti alma mía oh que hay en ti mi pobre infanta misteriosa acaso piensas en la blanca teoría acaso los brillantes mancebos te atraen mariposa ella no me responde pensativa se aleja de la obscura ventana pensativa y risueña de la bella durmiente del bosque tierna y mana y se adormece en donde hace treinta años sueña y en sueño dice oh dulces delicias de los cielos oh tierra sonrosada que acarició mis ojos princesas envolvedme con vuestros blancos velos príncipes estrechadme con vuestros brazos rojos de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación de libri pox está en el dominio público cosas del cid a francisco a de icaza cuenta barbey en versos que valen bien su prosa una hazaña del cid fresca como una rosa pura como una perla no se oyen en la hazaña resonar en el viento las trompetas de españa ni el azorado moro las tiendas abandona al ver al sol el alma de acero de tizona babieca descansando del huracán guerrero tranquilo pase mientras el bravo caballero sale a gozar del aire de la estación florida ríe la primavera y el vuelo de vida abre lirios y ensueños en el jardín del mundo rodrigo de vivar pasa meditabundo por una senda en donde bajo el sol glorioso tendiéndole la mano le detiene un leproso frente a frente el soberbio príncipe del estrago y la victoria joven bello como santiago y el horror animado la viviente carroña que infecta los supurbios de hedor y de ponzoña y al cid tiende la mano el siniestro mendigo y su escarcela busca y no encuentra a rodrigo oh cid una limosna dice el precito hermano te ofrezco la desnuda limosna de mi mano dice el cid y quitando su férreo guante extiende la diestra al miserable que llora y que comprende tal es el sucedido que el condestable escancia como un vino precioso en su copa de francia yo agregaré este sorbo de licor castellano cuando su guantelete hubo vuelto a la mano el cid siguió su rumbo por la primaveral senda un pájaro daba su nota de cristal en un árbol el ciego profundo desleía un perfume de gracia y la gloria del día las ermitas lanzaban en el aire sonoro su melodiosa lluvia de tórtolas de oro el alma de las flores iba por los caminos a unirse a la piadosa voz de los peregrinos y el gran rodrigo días de vivar satisfecho iba cual si llevase una estrella en el pecho cuando de la campiña aromada de esencia sutil salió una niña vestida de inocencia una niña que fuera mujer de franca y angélica pupila y muy dulce y muy blanca una niña que fuera un hada o que surgiera encarnación de la divina primavera y fué al cid y le dijo alma de amor y fuego por jimén y por dios un regalo de entrego esta rosa naciente y este fresco laurel y el cid sobre su yelmo las frescas hojas siente en su guante de hierro hay una flor naciente y en lo íntimo del alma como un dulzor de miel fin de la sección 35 sección 36 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro y box está en el dominio público decir es layes y canciones decir a la manera de johan de duenjas reina venus soberana capitana de deseos y pasiones en la tempestad humana por ti mama sangre de los corazones una copa me dio el sino y en ella bebí tu vino y me embriague de dolor pues me hizo experimentar que en el vino del amor hay la amargura del mar di al olvido turbulento sentimiento y hallé un sátiro ladino que dio a mi labio sediento nuevo aliento nueva copa y nuevo vino y al llegar la primavera en mi roja sangre fiera triple llama fue encendida yo al flamante amor entrego la bendimia de mi vida bajo pámpanos de fuego en la fruta misteriosa ámbar rosa su deseo sacia el labio y en viva rosa se poza mariposa beso ardiente o beso sabio bien haya el sátiro griego que me enseñó el dulce juego en el reino de mi aurora no haya ayer hoy ni mañana danzo las danzas de ahora con la música pagana finida bella quien la suerte ávara ordenara martirizarme a ternuras de una negra perla rara luzbel para tu diadema de locuras otro decir ponte el traje azul que más conviene á tu rubio encanto luego mía te pondrás otro color de amaranto y el que rima con tus ojos y aquel de reflejos rojos que á tu blancor sienta tanto en el obscuro cabello por las perlas que conquistas en el columbino cuello pon el collar de amatistas y ajorcas en los tobillos de topacios amarillos y esmeraldas nunca vistas un camarín te decoro donde sabrás la lección que dio a angélica medoro y a belquis dio salomón arderá mi sangre loca y en el vaso de tu boca te sorberé el corazón luz de sueño flor de mito tu admirable cuerpo canta la gracia de hermafrodito con lo aéreo de atalanta y de tu veldad ambigua la evocada musa antigua su himno de carne levanta del ánfora en que está el viejo vino anacreón tico bebe febo arruga el entrecejo y juno arrugar lo debe mas la joven venus ríe y erus su filtro deslíe en los cálices de hebe lai a la manera de johan de torres qué pude yo hacer para merecer la ofrenda de ardor de aquella mujer á quien como esther maceró el amor intenso licor perfume y color me hiciera sentir su boca de flor dile el alma por tan dulce elixir canción a la manera de baltierra amor tu ventana enflora y tu amante esta mañana preludia por ti una diana en la lira de la aurora desnuda sale la bella y del cabello el tesoro pone una nube de oro en la desnudez de estrella y en la matutina hora de la clara fuente mana la salutación pagana de las naya de esa flora en el paño al beso incita sobre el cristal de la onda la sonrisa de yoconda en el rostro de afrodita y el cuerpo que la lustora adolescente se hermana con las formas de diana la celeste cazadora y mientras la hermosa juega con el sonoro diamante más encendido que amante el fogoso amante llega a su divina señora fin pan de su flauta desgrana un canto que en la mañana perla a perla ríe y llora que el amor no admite cuerdas reflexiones a la manera de santa fe señora amor es violento y cuando nos transfigura nos enciende el pensamiento la locura no pidas paz a mis brazos que a los tuyos tienen presos son de guerra mis abrazos y son de incendio mis besos y sería vano intento el tornar mi mente obscura si me enciende el pensamiento la locura clara está la mente mía te llamas de amor señora como la tienda del día o el palacio de la aurora y el perfume de tu ungüento te persigue mi ventura y me enciende el pensamiento la locura en lo inferior y el amor tiene su antorcha encendida quiere darme el garzón de ida la hinchida copa y juno la oriental pompa del pavón real su cristal castalia y yo apolonida la dormida cuerda haré cantar por la luz que está dentro de tu cuerpo prendida la blanca pareja nida adormecida a ves que bajo el corpiño ha colocado el dios niño rosa armiño mi mano sabia os convida a la vida por los buscosos senderos bieneros a causar la dulcerida fin señora suelta la brida y tendida la crin mi corcel de fuego va en él llego a tu campaña florida copla esparza a la manera del mismo la gata blanca en el lecho maya se encorva se extiende un rojo rubí se enciende sobre los globos del pecho los desatados cabellos la divina espalda aroman bajo la camisa asoman dos cisnes de negros cuellos tornada libre princesa de mis locuras que tus cabellos desatas di por qué las blancas gatas gustan de sedas obscuras fin de la sección 36 sección 37 de prosas profanas y otros poemas de rubén darío esta grabación del libro y box está en el dominio público las ánforas de epicuro les pica mira el signo sutil que los dedos del viento hacen al agitar el tallo que se inclina y se alza en una rítmica virtud de movimiento con el aureo pincel de la flor de la harina traza sobre la tela azul del firmamento el misterio inmortal de la tierra divina y el alma de las cosas queda su sacramento en una interminable frescura matutina pues en la paz del campo la faz de dios asoma de las floridas urnas místico incienso aroma el vasto altar en donde triunfa la azul sonrisa a un verde está y cubierto de flores el madero bajo sus ramas llenas de amor pase el cordero y en la espiga de oro y luz duerme la misa la fuente joven te ofrezco el don de esta copa de plata para que un día puedas calmar la sed ardiente la sed que con fuego más que la muerte mata más debes abrevarte tan solo en una fuente otro agua que la suya tendrá que serte ingrata busca su oculto origen en la gruta viviente donde la interna música de su cristal desata junto al árbol que llora y la roca que siente guíete el misterioso eco de su murmullo asciende por los riscos ásperos del orgullo baja por la constancia y desciende al abismo cuya entrada sombría guardan siete panteras son los siete pecados las siete bestias fieras llena en la copa y bebe la fuente está en ti mismo palabras de la satireza un día oí una risa bajo la fronda espesa vi brotar de lo verde dos manzanas lozanas erectos senos eran las lozanas manzanas del busto que brunía de sol la satireza era una satireza de mis fiestas paganas que hace brotar clavelo rosa cuando besa y furiosa y riente y que abraza y quemesa con los labios manchados por las moras tempranas tú que fuiste me dijo un antiguo argonauta alma que el sol sonora y que la mar záfira sabe que está el secreto de todo ritmo y pauta en unir carne y alma a la esfera que gira llamando a pan y apolo en la lira y la flauta ser en la flauta pan como apolo en la lira la anciana pues la anciana me dijo mira esta roca seca que encantó el aparato de su estación un día el tiempo que los muros altísimos de rueca no privará este libro de su sabiduría en esos secos pétalos hay más filosofía que la que darte pueda tu sabia biblioteca ella en mis labios pone la mágica armonía con que en mi torno encarno los sueños de mi rueca soy su nada le dije soy un hada me dijo y de la primavera celebro el regocijo dándoles vida y vuelo a estas hojas de rosa y transformóse en una princesa perfumada y en el aire sutil de los dedos del hada voló la rosa seca como una mariposa ama tu ritmo ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley así como tus versos eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones la celeste unidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos y al resonar tus números dispersos pitagoriza en tus constelaciones escucha la retórica divina del pájaro del aire y la nocturna y radiación geométrica adivina mata la indeficiencia taciturna y engarza perla y perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna a los poetas risueños anacreonte padre de la sana alegría ovidio sacerdote de la ciencia amorosa quevedo en cuyo cáliz licor jovial rebosa pampille insigne orfeo de la sagra armonía y con vosotros toda la gre hija del día a quien habla el amante corazón de la rosa abejas que fabrican sobre la humana prosa en sus cimetos mágicos mieles de poesía prefiero vuestra risa sonora vuestra musa risueña vuestros versos perfumados de vino a los versos de sombra y en la canción confusa que opone el lumen bárbaro al resplandor latino y ante la fiera máscara de la fatal medusa medrosa huye mi alondra de canto cristalino la hoja de oro en el verde laurel que decora la frente que besaron los sueños y pulieron las horas una hoja suscita como la luz naciente en que entreabren sus ojos de fuego las auroras o las solares pompas o los fastos de oriente preceas bizantinas diademas de teodoras o la lejana cólquida que el soñador presiente y a donde los jazones dirigirán las froras hoja de oro rojo mayor es tu valía pues para tus colores imperiales evocas con el triunfo de otoño y la sangre del día el morfil de las frentes la brasa de las bocas y la autumnal tristeza de las locas por la lujuria madre de la melancolía marina como al fletar mi barca con destino aciteres saludar a las olas contestaron las olas con un saludo alegre de voces de mujeres y los faros celestes prendían sus farolas mientras temblaba el suave crepúsculo violeta adiós dije países que me fuisteis esquivos adiós peñascos enemigos del poeta adiós costas en donde se secaron las viñas y cayeron los términos en los bosques de olivos parto para una tierra de rosas y de niñas para una isla melodiosa donde más de una musa me ofrecerá una rosa mi barca era la misma que condujo a gautier y que berlain un día para chipré fletó y provenía de el divino astillero del divino guateo y era un celeste mar de ensueño y la luna empezaba en su rueca de oro a hilar los mil hilos de su manto sedeño saludaba mi paso de las prisas el coro y a dos carrillos daba redondez a las velas en mi alma cantaban celestes filomenas cuando oí que en la playa sonaba como un grito volví la vista y vi que era una ilusión que dejara olvidada mi antiguo corazón entonces fijo del azur en lo infinito para olvidar del todo las amarguras viejas como aquí les hundía me tapé las orejas y les dije a las brisas soplat soplat más fuerte soplat hacia las costas de la isla de la vida y en la playa quedaba desolada y perdida una ilusión que aullaba como un perro a la muerte daphne daphne divina daphne buscar quiero la leve caña que corresponde a tus labios esquivos haré de ella mi flauta e inventaré motivos que extasiarán de amor a los cisnes de nieve al canto mío el tiempo parecerá más breve como pan en el campo haré danzar los chivos como orfeo tendré los leones cautivos y moveré el imperio de amor que todo mueve y todo será daphne por la virtud secreta que en la fibra sutil de la caña coloca con la pasión del dios el sueño del poeta porque si de la flauta la boca mía toca el sonoro carrizo su misterio interpreta y la armonía nace del beso de tu boca la gitanilla acarolus duran maravillosamente danzaba los diamantes negros de sus pupilas vertían su destello era bello su rostro era un rostro tan bello como el de las gitanas de don miguel cervantes hornábase con rojos claveles detonantes la redondez oscura del casco del cabello y la cabeza firme sobre el bronce del cuello tenía la patina de las horas errantes las guitarras decían en sus cuerdas sonoras las vagas aventuras y las errantes horas volaban los fandangos daba el clavel fragancia la gitana embriagada de lujuria y cariño sintió como caída dentro de su corpiño el bello luis de oro del artista de francia amo tu delicioso alejandrino como el de hugo espíritu de españa esto vale una copa de champaña como aquel vale un vaso topón vino más aún no hay otro pájaro divino la primitiva cárcel es extraña el barro te maltrata el grillo daña que vuelo y libertad son su destino así procuro que en la luz resalte tu antiguo verso cuyas alas toro y hago brillar con mi moderno esmalte tiene la libertad con el decoro y vuelve como el puño el jerifalte trayendo del azul rimas de oro alma mía alma mía perdura en tu idea divina todo está bajo el signo de un destino supremo sigue en tu rumbo sigue hasta el ocaso extremo por el camino que se les finge te encamina corta la flor al paso deja la dura espina en el río de oro lleva a compás el remo saluda el rudo arado del rudo triptolemo y sigue como un dios que sus sueños destina y sigue como un dios que la dicha estimula y mientras la retórica del pájaro te adula y los astros del cielo te acompañan y los ramos de la esperanza surgen primaverales atraviesa imperterrita por el bosque de males sin temerle serpientes y sigue como un dios yo persigo una forma yo persigo una forma que no encuentra mi estilo botón de pensamiento que busca ser la rosa se anuncia con un beso que en mis labios se posa al abrazo imposible de la venus de milo adorna en verdes palmas el blanco peristilo los astros me han predicho la visión de la diosa y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo y no hallo sino la palabra que huye la iniciación melódica que de la flauta fluye y la barca del sueño que en el espacio boga y bajo la ventana de mi bella durmiente el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga fin de prosas profanas y otros poemas de rubén darío